¡Hola! Estoy haciendo este mega pequeño evento en vivo para mostrarte un poco lo que vamos a sortear este jueves, que estamos de festejo. Sí, este jueves ya llegamos a mil suscriptores cuando empecé, nunca pensé que íbamos a ser tantos. De hecho, iba contando de cada uno y creo que no cuento a mi mamá porque mi mamá no sabe todavía ni entiende un poco de qué estoy haciendo. Así que estoy re contenta, nunca me imaginé que íbamos a ser mil. Y se me ocurrió hacer un evento en vivo este jueves, donde voy a estar contando tres libros que me da mucha vergüenza confesar que nunca leí. Y voy a estar respondiendo preguntas y vamos a hacer sorteos, en vivo y en directo. Y te quería mostrar un poco lo que vamos a sortear ahora, a ver si la cámara me enfoca. Acá lo tenemos. Vamos a sortear, por un lado, acá un libro, Kriptonita de Leo Yola, que además lo tenemos autografiado. Y viene bárbaro porque esta semana está empezando la serie, así que si no lo leíste ni viste la película, este es el momento. Y voy a hacer preguntas sobre el libro, así que, ojete, venganse preparados. Y lo segundo que vamos a sortear es un cómic. Y acá tenemos Legión de Salvador Sanz, que me encantó, me encantó, me encantó. Y para nuestros amigos que no son argentinos y que andan por ahí, vale la pena conocer a Salvador Sanz. Tiene unos dibujos increíbles y también voy a estar haciendo preguntas. Así que, acá están los premios que se pueden llevar, los vamos a sortear en vivo. Mi idea, sí, mi plan maquiavélico, les cuento, es que funcione todo, que ustedes estén chateando conmigo, que yo les haga las preguntas y el primero que me conteste bien se gana el premio. Suena, suena ok, ¿no? Así que, bueno, te espero el jueves a las 10 de la noche en mi canal, 10 de la noche Argentina. Y te quería mostrar lo que te podés ganar. Y nos vemos. ¡Hasta luego!